¡Suscríbete al canal! El jardín está repleto de reporteros y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré. Sígame cuando esté despejado. Sí, sí, sea discreto. ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia. No se les moverá ni un pelo de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lugar tan hostil! Deme su brazo, señor Fry Veamos lo que nos ofrece Devil Saker ¿Se encuentra bien su perro? Desmond está bien, es solo que no le gustan los extraños ni los gatos ¡No, no, 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 no! ¿Cómo llegó hasta aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Se sabe que este caballero es, como ha dicho, sí, vendedor ambulante y vende de todo? Es increíble cómo se busca la vida a la plebe, ¿verdad? Son muy trabajadores, seguro. ¿Nos vamos ya? Y entonces dice el pastor, perdone usted, obispo, pensaba que eso era la Eucaristía Lo siento, no tengo la más remota idea de lo que está hablando Señora de Israeli ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! Creo que... ¡Sí! ¡No! Desmond, perro malo ¡Bravo, señor Fry! ¿No ha sido maravilloso, Desmond? ¿Sí? ¿Va todo bien? ¡Ah, sí! Acabo de aprender a silbar. ¡Claro! ¡Oh, señor Fry! ¡Mire a esos ojos! ¡Sí, parece que están, um... ¡Me he casado dos veces, señor Fry! ¡Soy muy consciente de lo que están haciendo, angelitos! ¿Qué clase de carne vende ese hombre? Mejor no pregunte. ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Ay, rata, quizá! No es mi intención resultar insensible, dada la compañía. Pero algunos lo llaman chuletas guau guau. Aquí es la vieja taberna one-ton. Así que esto es una pinta, ¿no? ¡Ay, asombroso! ¡Ah! ¡Buen perro! ¡Feliu! 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 Buen chico Desmond Entrégame al perro Ya verás cuando mis amigos y yo te encontremos Ahora Desmond, volvamos con tu ama Que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente ¿Cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así Creo que en el fondo lo único que quiere sentirse es querido ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Tómese un dulce! Desmond, señor Fry Quiero presentarle a... Disculpe, no recuerdo su nombre John el Bruto Encantado Ya es hora de volver a casa Tiene toda la razón, señor Fry ¡Vamos, Desmond! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Si es la niñera de perros! No, no hagamos nada que vayamos a lamentar Buena chica Le estoy muy agradecida por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry No, gracias a usted Tal vez ahora pueda contarme algo sobre el hombre con el uniforme de Cusa De acuerdo El caballero al que busca es Lord Cardigan Un hombre muy tedioso Siempre está favoreándose de sus aventuras militares ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en privado Claro En este momento se encuentra en la ciudad Haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción Puede que lo encuentre en el palacio de Westminster Pero tenga mucho cuidado El gobierno no puede permitirse otro escándalo Seré muy discreto Se lo aseguro Vámonos Su parada, señora ¿Mi parada? Ay, encantador Gracias Gracias por una velada espléndida Señor Fry Pienso hablarle muy bien de usted a Dizzy Sí Sí